Mi cuerpo es una copia de luz, decímenes que en mí me habrás suje cuando me ven pasar. Y llevas en tu alma la original pureza, por eso es tu belleza del músico cantor. Que tú me dejaste liar, tiene en tu boca, que tú me dejaste liar, perfume del amor. Tu cuerpo es una copia de luz, decímenes que en mí me habrás suje cuando me ven pasar. Y llevas en tu alma la original pureza, por eso es tu belleza del músico cantor. Perfume de cardenas, tiene en tu boca, perfume de cardenas, perfume del amor. Muchísimas gracias a estos tres extraordinarios artistas.